¡Eh! ¡Vosotros! ¿Todo bien por ahí abajo? Eh, sí. Estamos en medio de un asuntillo. Ah, perdón. Pensé que os habíais caído y roto los huesos, olvidando. Un momento. ¡Espera! ¡Eh! ¡Alto, alto, alto! ¡Tú, monstruo! ¡Tu camiseta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué he hecho? ¡Es... ¡Es ella! Ven a verme a la Feria del Pastel. ¿La Feria del Pastel? ¿Por qué iba a ir tu madre a una Feria del Pastel? Quizá porque está perdida. El tiempo que pasó en el Reino de la Magia le ha fastidiado la memoria. ¡Un momento! ¿Eres Star Butterfly? ¿Qué? ¡Es un honor conocerte! ¡Oh! ¡Je, je, je! ¡Encantada también! ¡Háblame de esa Feria! Sí, la Feria del Pastel. Je, je. Allí odian a los monstruos, ¿sabes? Pero ahora tienen que aguantarse. Je, je. Desde que tú le devolviste el Reino a Eclipsa, nos has dado la oportunidad a los monstruos de volver a llevar una vida normal. Ah, supongo que solamente hice lo que me pareció correcto. Y no te equivocaste, princesa. Qué pena que tu madre fuese boba. Retira lo que has dicho de mi esposa. Papá, espera. ¿Sabe dónde está mamá? Eh, monstruo, ¿puedes decirnos dónde está la Feria del Pastel? ¡Ah, sí! ¡No te lo dije! Estaba muy emocionado. Está detrás de esa colina. Vale, gracias. ¡Adiós! ¡Esperad! La Feria del Pastel. Ahora con la Reina Moon. ¡Mi madre es la Reina Moon! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Mamá, está aquí! ¡Ah! ¡La Feria del Pastel! ¡Peligro! ¡Pasteleños! ¿Pasteleños? ¡Pasteleños! ¡Los estafadores más ruines de Miauni! Lo que quizá te parezca una feria divertida, no es más que una trampa para quitarte lo que tienes. Caballo, carruaje, alianza de boda. Dime eso. ¿Te pasó a ti? Solo intentaba ganar un radiocasete, pero me han quitado a mi esposa. Bueno, me da igual lo que diga sobre los pasteleños. Si mamá está aquí, pienso ir. ¡Suscríbete al canal!